Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el meñique Así que con el meñique hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Y toma, equilibrismo meñiquín Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Sonic Unleashed Y que otros vídeos, que otras series, que otros juegos queréis ver por aquí Por el fantástico, mágico, increíble y todopoderoso canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba leo un picarón, link en la descripción ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Perdón chicos, me ha pillado esto desprevenido Estaba cambiando unas cosas y no he podido empezar a grabar cantando como siempre Mis disculpas, sé que queríais escucharme cantar la canción desde el principio Pero bueno, a veces la vida tiene estas cosas No todo puede ser, pero bueno, ya estamos aquí ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que cuenta? Vamos a ver qué es lo que se cuece porque ya no tengo ni idea de lo que hay que hacer Creo que hablamos con el profesor Pickle Al profesor Pickle sobre cosas Y ahora pues... Ah vale, Tails nos decía Sonic por fin llegas, toma, tengo algo de parte del profesor Creo que descubrí... Vale, me ha dado algo Extraña cámara Para hacer unos selfies, ¿no? Para subirlos a Instagram Para hacerme influencer Vaya, ¿qué ha pasado? Ahí va Cinemática La gente Eh, pero tú que le hacen a Amy ¿Qué le están haciendo a Amy? Vamos morada, bailemos hasta el amanecer Están, eh, abusando de Amy Eh, menudo cien que tienen montada No, aquí hay algo raro Ah, pues que estará abusando de Amy, ¿no? ¿What? Se vienen los vergasos, chicos Y la pobre Amy por ahí que sigue dando vueltas A dar vergasos a los monstruos Mi parte favorita del juego La que más me gusta Dar vergasos Vale Hay que salvar a Amy Otra vez, bueno, como siempre Siempre hay que salvar a la pobre Amy Así que... Podría sacar el martillo Digo yo, ¿no? Ya que tiene un martillo Que lo saque y que lo use Que estamos aquí ayudándole nosotros Y ella con el martillaco que tiene Pero bueno Vergasos a domicilio Pues vergasos a domicilio Vosotros, ¿qué le hacéis a Amy? Flipaos Vale, este lo cojo Venga, círculo Círculo Y fulminado ¿Qué le hacéis a Amy vosotros? Pringaos Que de Amy solo me río yo, chavales Venga De uno en uno De uno en uno Vale, venga Otro para la saca Hay que ir con cuidado Hay que ir poco a poco No podemos ir A por todos a la vez Hay que ir con calma Venga, a ver aquí, chaval ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te mueras ya Flipao Ahora ya está Me llevo estos anillos Este se muere Ha sido una misión dura La verdad Ha sido ¿En serio la misión era eso? Ya me pueden dar un rango S, ¿no? Digo yo No hay rango bueno Aunque podemos aprovechar ahora Para mejorar un poquito las cosas Le voy a subir el uleas Que siempre me gusta subírselo La vida Además de vida Queda poco que subirle ya La fuerza a tope Venga, un poquito más Ya le subimos el uleas Al nivel 4 Ya que estamos Le subimos el combate Ahí está, vale Voy a cambiar a otro Sonic Que nunca le subimos nada Al pobre Le subimos ahí la energía un poquito La velocidad también, pobrecito Ahí Que vaya mejorando Es que la velocidad No me gusta subírsela Pero bueno, venga Ya que estamos Se la subimos entera Ahora, venga Sí, ¿por qué no? Y... Al... Werehog el combate Ahí, vale Perfecto Ya está Ha sido Uf Ha sido un nivel difícil Uf, estoy cansado La verdad es que Han sido muchas emociones Muy largo Creo que dejamos ya por aquí el vídeo Chicos, estoy... No puedo más Estoy exhausto He tenido que matar a 4 bichos Luego hay un nivel de matar a 200 Pero bueno Así es este juego A ver qué nos cuenta Amy O esta gente ¿Qué estaba haciendo yo? Ahí se levanta Amy Bueno, la levantamos nosotros ¡Madre mía! Vale Y... Este es el profesor Pickles Sonic nos vuelve a sacar de un apuro ¿Conoces a Sonic? Claro, si estaba aquí hace un momento Ya, te han pillado Sonic, bro Te han pillado Estás pilladísimo ¿Qué le ha pasado? Cuénteme todo todito Bueno, ya está ahí metiendo los hocicos Como siempre Se lleva el profesor Te explicaré todo Mientras nos zampamos Un platazo de sándwiches de pepino Suena bien No me gusta el pepino Pero bueno Yo con tal vez Tomarme unos sándwiches Con un profesor Pickle Lo hacía Vale Pues nos hemos ido Ahí está Tails Wow, lo has visto Increíble Esta cámara es increíble Ya puedes curar a toda la gente Perturbada por la noche ¿Cómo? Recuerda ver al profesor Cuando se te agote el flash Usar cámara del... ¿Cómo, cómo, cómo? Solo funciona de noche Si ves algo es luchoso Dale Vale Vamos a intentarlo ¿No? Vamos a probarlo Hacemos una foto a este tío Vale ¿Qué? Tarka ya no los ha poseído Vale, este no estaba poseído Y hemos desperdiciado un flash No se pueden ir desperdiciando Vale, vale, vale Esta señora A ver Tiene la cara un poco rara, eh Me la juego Vale, tampoco Tampoco Vale, vale Creo que estoy aquí haciendo fotos A todo el mundo Sin su consentimiento Y sin que tengan Nada malo ni nada raro Estos dos No, no les veo nada raro tampoco La niña La niña, la niña La niña Le pasan cosas raras ¿Tú, niña? Estoy ocupada Debo ir a... Ah, vale Aún tiene que hacer la... La compra Del capítulo anterior Y lo que quiero ir a ver Es al profesor Pickle A ver, a esta gente No le pasa nada en verdad Quiero ir a ver al profesor Pickle A ver Porque, si está con Amy Igual podemos hablar con Amy No, quiero hablar con Amy Pobre muchacha Ojo, pues sí que se puede, eh Y creo que he gastado ya Los flashes de la cámara O sea, que ha sido un poco Un negocio... Horrible Ha sido un momento Lamentable Pero bueno Ya encontraremos Más flashes El profesor Pickle Se supone que me los da, ¿no? Si ya se ha tomado Un sándwich de pepino con Amy Ojo, parece que le he sacado A la cámara Los escritos de Gaia La luz se sobrepasa Bla, bla, bla Pues muy bien Ahora vamos a ver el planeta Muy importante Sonic, hijo Logré señalar la posición De otro templo de Gaia En Chun-Nan Que suena Deberías poder ver Una mapa del mundo Vale Llevo una Chao Semana A ese tiempo Vale Eh... Venga No te olvides Sí, cargué el flash Ay, me ha cargado el flash Oh, qué grande, ¿no? El profesor Wolfler El profesor Chiquel El profesor Almizcle Muy majo, muy majo Venga, adiós Pringao, ¿qué? Me tengo que ir Ya se ha tomado el sándwich de pepino Con Amy Así que nada No podemos ver a Amy Ni al... Ni al señor en su esplendor Aunque he visto A la entrada Al vendedor de sándwiches de pepino Creo He visto un vendedor por ahí Voy a ver ahora Porque me da toda la curiosidad Eh... Estaba justo aquí Este ¿Qué vendes tú? No venderá Chili Dogs Vende Chili Dogs Uh... Don Facho de Spagonia Vamos Vení todos a salchichas Don Facho de Spagonia Si no superas mis misiones No te vendré ninguna salchicha ¿No? Hay que hacer una... Acaba en 20 minutos Sí, ahora mismo Nada de curarse Decídete bien para mantenerte con vida No tengo tanta hambre Señor Facho de... 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 No, no tengo tanta hambre, ¿no? Vale, los flashes Eh... No se pueden gastar O sea, a ver Tenemos dos solo Hay que gastarlos Con precaución Pero bueno Se pueden siempre recargar Con el profesor Piquel Tú le llevas la cámara Y te lo recargas Así que ahora Yo me piro Nos tenemos que ir al nuevo Templo de Gaia Eh... No sé cómo se llama No me he enterado de nada Pero tenemos que ir tirando para allá Vamos viendo dónde ir Porque no tengo ni idea Creo que en lo del hielo Eh... Nos falta algo por hacer En el planeta helado Pero aún no Creo que aún no se puede Aún no tenemos la autoridad Así que... Apotos Mazuri Espagonia Este es el nuevo Chunan Vale, esta me parece china, ¿no? Este pueblecito de las montañas Ha transmitido la receta De sus empanadillas Por generaciones Vamos a por empanadillas Ya lo tengo clarísimo No hay nada en este mundo Que me apetezca más ahora Que una buena empanadilla Así que Veamos si en Chunan Tienen las empanadillas Que dicen tener O es todo falso Igual mienten Y no tienen empanadillas chinas Y eso me decepcionaría bastante Así que Gente de Chunan Ya os podéis aplicar el cuento Porque si no vamos a tener problemas Ustedes y yo Hola Qué guapo ¿Qué nos cuenta este chinito? Chun El abuelo El abuelo no ha regresado todavía ¿A dónde ha hablado? Oh, siempre que me preocupo Me entra tanta hambre Por aquí tiene que haber algo de comer Vale Pensad que estamos en China ahora mismo Igual está por ahí el coronavirus Y nadie se ha enterado Y están ahí tan tranquilos, ¿no? Pero oye, es bonito el sitio ¿Qué nos cuesta esta chica? ¿A dónde ha hablado el abuelo? Ahora que se ha ido No tengo a nadie con quien jugar ¿Podrías buscarle a mi abuelo por mí? Nada, todos han perdido a su abuelo Es el día del abuelo Se han ido los abuelos A tomar unas cervezas Y han dejado los nietos abandonados Pues bueno Voy a investigar un poco A ver si encuentro monedas De estas ¡Fuera todo hombre! ¡Fuera! Vale, llega aquí un erizolobo Y se carga la dinastía Por la que llevan siglos Luchando sus antepasados Lo típico Un abuelo chino Una mujer china ¿Puedo? ¡Oh! ¿Puedo venir por el agua? ¡Anda! La primera moneda solar ¡Qué bienvenida sea! Vale, vale Eso mola, eso mola Eso de poder venir por el agua Está guay Y lo que sí que voy a hacer Antes de irme Vale Porque creo que vamos a dejar El capítulo por aquí Sí, la unidad Tiene una de media hora Y ahora no me apetece Hacerlo tan largo ¡El anciano no ha regresado! Dicen que podemos Que ha desaparecido nuestro pueblo ¡Uy! Esta mujer es sospechosa ¿Eh? Le voy a hacer una foto ¡Foto! ¡Vaya! Vale Eh, he gastado un flash Ya está, ya está Voy a parar ya Que entre gastar flashes Innecesariamente Aquí la liamos Así que No sé cómo Esperar al día Volver al mapa Creo que ahí se sale Sí, pues bueno chicos Lo dejamos por aquí Ha estado muy guay El capítulo de hoy Muy simple Aunque hemos visto Como casi matan a Amy Pero ya exploraremos bien Este sitio chino En el próximo capítulo De Sonic and Lease Así que yo Me despido de vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Con más ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 oh!